Antorcha Campesina inició la entrega de 350 tinacos de 1.100 litros de capacidad para el almacenamiento de agua, beneficiando comunidades de Maravillas, El Jagüey, La Loma, El Marqués y la cabecera municipal de Nopala Hidalgo. De igual manera, se beneficiaron comunidades del municipio de Champantongo como Félix Olvera, Amealco y San Bartolo, resultando beneficiadas 350 familias. Gracias por ver el video.